Ante las fuertes lluvias que se esperan en el departamento y que irán hasta junio, la Gobernación del Valle hace un llamado a la autoprotección. El IDEAM nos ha dicho en último informe que las lluvias van hasta junio, por lo tanto todavía tenemos casi dos meses de lluvia. Se esperan que a final de abril y comienzo de mayo tengamos lluvias bastante fuertes nuevamente. Sin embargo, hemos venido trabajando con los consejos municipales de gestión de riesgo en la situación de prevención. La invitación es a no acudir a ríos y evitar sitios en donde se puedan presentar emergencias por las lluvias. En el valle llevamos 16 personas fallecidas, de los cuales 10 han sido por imprudencia, han estado nadando entre los ríos o intentando pasar un río de un lado a otro en vez de buscar un puente, algo más seguro. Con esto queremos decirle a la gente que, por favor, el primer responsable de su vida es el mismo. Para afrontar la temporada de lluvias, la Gobernación trabaja en temas de prevención con los consejos municipales de atención del riesgo.